Contigo en la distancia estoy Quiero agradecer la invitación de Mireia Velázquez para participar en este coloquio Y el texto que voy a leer a continuación, quiero dedicarlo a mis maestros Aquí presentes, Esquerra Severo y Jorge Ramírez Porque sin duda todo lo escrito aquí es producto de su enseñanza Y de también esta pasión que los dos leen De la que me contagiaron por el arte del siglo XIX En la tercera exposición de la Academia de San Carlos Se quebrada en el paso de 1850 a 1851 Balegrín Clavé presentó 11 retratos El de Juan de la Granja El de Gustavo Schneider El de Andrés Pincanarro Los de Juan Manuel Asquete y su esposa Los de Ocarián Muñoz Lero y su esposa Los de Rafael Castillo y su esposa Mariana Rubio Domínguez Y los de Cayetano Rubio y su esposa Dolores Rubio Domínguez La sola mención de estos nombres evocó una galería de destacadas figuras En el México del mediado siglo XIX en el ámbito político, social y intelectual Pero sobre todo económico De la Granja Schneider, Pasquete y Cancino Rubio Formaban parte de la ética comercial que estaría vinculada a la minería Las importaciones, las comunicaciones, el comercio del azar, el azúcar, el tabaco y el agudón Además del crédito y la especulación Esta presentación tiene como propósito abordar el género del retrato de ostentación De sus diversas modalidades Como una de las operaciones políticas más exitosas por parte de los grupos hegemónicos Para lograr una imagen de prestigio social y cultural Que rebasara el sentido que el ingenio del retrato Es decir, su papel como generador de la memoria En el contexto de un México concurso entre la liberación norteamericana y la revolución de la lucha Igualmente, pretende explorar las diferentes estrategias plásticas Que el catalán, el inglés, el francés, el guapan grec Y el mexicano, Juan Cordero, los artistas más destacados en este periodo Enzacaron para posicionarse como recatistas Servir a sus aficiones profesionales y económicas Y responder a las demandas de una gendela ávida de una imagen de poder social y político Para ello me centraré en el análisis de los retratos de Cayetano Rubio Y su esposa De El Cladé De Eustaquio Barrón y su familia De Pagré Y de Dolores Tosta de Santana de Corber La feria de las variedades Los retratos de Cayetano Rubio y de Dolores Rubio Domínguez Como lo constataban las diseñas críticas a la tercera exposición Los retratos de la pareja Rubio, pero sobre todo el de Moncayetano Se distinguía de presto en la producción del clave por la riqueza de los objetos Con la que los había representado Delante de una chimenea A sus 59 años Cayetano Rubio, elegantemente vestido, pose en contraposto Dirigiendo su mirada al espectador y con el brazo derecho en posición de jada Lo que le confiere un halo de autosuficiencia cuando no de cierta arrogancia En un otro retrato, en el anterior y posterior de los que hasta ahora conozco Claré desplegó todas sus habilidades técnicas para dar cuenta de la turbulencia del ambiente En el que se unía a su modelo El fulgurante tapiz de seda que cubre la pared El lustre marmolgo de Euterpe y su compañera Que semidesnudas maquean tanto la chimenea como a Cayetano Sugiriendo un contorno mirabilal Y la brillantez aura del enorme candelabro y ceniza De la pequeña escultura del caso de la chimenea Como si no fuese suficiente El pintor se sirvió del espejo del fondo Para mostrar la dedicada transparencia del cristal del candil Y apelar a la placentera vida en el jardín Del que se dislumbra el follaje de los árboles Un jardón con flores y el subridor de agua Que se eleva para luego caer Produciendo un sonido agradable Que el propietario podía escuchar desde el salón El recurso de la ventana vincula así el interior con el exterior Para contrarrestar los estrellos lumínicos de la acumulación de objetos Clavera redujo la paleta cromática mínimo Y supo neutralizar el destellante verde del tapiz y el dorado Verde y dorado del tapiz Con el negro del frac y el gris del pantalón Como complemento a la figura vertical de Cayetano Rubio Clavera trató sentada Dolores Rubio Domínez Su sobrina y segunda esposa En el extremo del sofá tapizado en rojo Con mutilantes detalles de banistería La señora Rubio pusa mirando al frente Mientras sostiene una manuco en las manos Por un lujoso vestido blanco de cera Estampada y una manquilla negra Que cae sobre los pliegues del vestido Dejando descubierta la parte superior Para ostentar el rico rodado de pedras A la abundancia de telas, colores, diseños y creaduras Del primer plano Se suma en el segundo plano El diseño neumónico de lo que parece ser una columna En la base con sirenas y un ángel de una estructura Además de los generosos doblajes Dos veces del cortilaje verde Es improbable que el salón recreado por el artista En ambos retratos Formara parte de la casa del empresario Estaba ubicada en la calle de Medio Triste Visitada por la marquesa Camerón de Navarra en 1841 Y a la que consideraba, cito Notable por su bien entrada y la elegancia de sus salones Pues en el inventario que el mismo Rubio Realizaba en 1860 para venderle en 100.000 pesos Consignaba que, cito En el salón, capizado de brocatel verde Había una estatua de Venus Dos bailarinas de mármol y dos figuras de bronce Además de nueve espejos grandes El registro de objetos artísticos en la casa Muestra el enorme gusto de Rubio por la pintura Pero sobre todo por la escultura en marmo De lo que daría prueba comprando Dos esculturas de la autoría de Manuel Vilar Niño con un perro y niña con el perro Tal vez por ello En un concepto que Clave realizó para el retrato Con lo cual modelo Igualmente Delante de la chimenea Con las musas de base Pero en vez del canelago y el perro Sobre esta aparece el niño con un perro Con ello rendió un velado niño A su amigo escultor Sin dejar de adquirir al interés de su comitente Por la escultura Es probable que haya decidido sustituir La pieza de mármol de Vilar Por el canelago de la escultura animal Ya que estos últimos Le ofrecían un mayor con casque romático Con el blanco de la chimenea Que vino con un perro Del mismo color y material que esta Ambas esculturas Fueron mostradas en la cuarta exposición Como propiedad de Rubio Además de la hechuga De su propio retrato y de su esposa Pintados por el artista más célebre del momento De la compra de las esculturas de Vilar De la dotación de un hércules de mármol Para su fábrica de esquina Del mismo nombre de Querétaro Y del inventario de su casa Que incluía numerosas esculturas Y esculturas en mármol Entre un largo registro de objetos de lujo Con los favores chinos En los árboles de alabastro Y por cenadas de cebo Cayetano manifestó su interés Por las artes Participando asignuamente En las actividades De la Academia de San Carlos Ya fuera como suscriptor Junto con Dolores y Rubio Llegaron a adquirir hasta 10 acciones Cada uno en la segunda y tercera exposición O como desprendido coleccionista Prestando las obras de su propiedad Para mostrarse la exposición De las exposiciones En la misma muestra En la que se presentó su retrato Y el de su esposa Exibió dos esculturas de paisaje De su propiedad En la gran sala de esculturas Remitidas de fuera de la Academia Su propiedad inclinación Por las artes Le valió ser nombrado conciliar El recuerdo del Cayetano Rubio Exhibido en San Carlos Junto con los de otros miembros De la élite económica Como los de Schneider Las Tieti De la Granja y Nacino Quien era de la subunión Que se estaba casado Con la hermana de Dolores Su esposa Remenan por una parte El interés que tuvieron por las artes Pero también el capital social Que implicaba su participación En los eventos de la Academia de San Carlos Como un medio prestigioso Para expresar su posición social y económica Como comitentes o coleccionistas En el espacio público y circular Que les ofrecían las exposiciones Y en la promoción que se les vendía Tanto de los catálogos En los que sus nombres aparecían en listados Al final bajo el título De protectores de las bellas artes Como de la crítica de arte Que se complacía en comentar En la prensa Las obras de su propiedad Por ejemplo Un actor anónimo Que amaba la atención Además del parecido Indispensable para lograr un buen retrato El esmero con que Clavé pintaba Cito los ropajes Los muebles Y demás objetos inanimados Que intercalaban los retratos En particular Y a él Y a él Y a él Y a él Los representados En el retrato De Caritano Como fue su arte De la primera exposición La Junta del Gobierno De San Carlos Destinaba una sala especial Para el lucimiento De las obras Del director Del rango de cultura Y como fue su arte También desde 1848 La siguiente crítica de arte Le dedicó una sección especial Al estudio de Clavé Rafael Rafael Uno de los más entusiastos Y perseverantes Críticos de arte Vinculado al partido Conservador Y a los directivos De la academia Redactó una crónica Reseña Sobre la tercera exposición Que se publicó En El Espectador De México Entre enero y octubre De 51 En ella Se refería Por supuesto A los retratos De su compatriota Clavé Llamando la atención Sobre la variedad Estilística Que el catalán Desplegaba De este género Y su capacidad Para expresar La personalidad De sus clientes Cito En los 11 retratos Que esta vez se ha expuesto El serión clave Ha ostentado Con éxito cabal De esta hermosa Variedad de estilos Al lado de la más Completa semejanza Y la extrema De individualidad Y de esa exactitud Y riqueza De ropajes Y accesorios Que siempre distinguen A sus retratos En esta ocasión Hablamos En esta ocasión Hablamos extensamente Sobre el particular Acierto Con que el señor Clavé Sabe trasladar Alieso Más aún Que la semejanza Física El carácter moral De los individuos Que retrata Y este hecho Jamás ha sido Más evidente Que la presente Exposición En cada uno De sus retratos Parece que la naturaleza Ha sido sorprendida Digámoslo así En su manifestación Más franca Y espontánea Tanto que más bien Repitados Delante de los originales Parecen haberlo sido Sin su conocimiento En uno de aquellos Momentos De sencilla expansión En que la naturaleza Se revela Toda entera Sin pretenderlo Y aún quizás Sin saberlo Tanto es su naturalidad Y tan libre Están de toda Dureza académica Y de toda Afectada elegancia Termino 5 A cada uno De los 11 retratos Expuestos Le dedicó Un comentario Sobre el de Rubio Hacía notar La dificultad Para modelar Los diversos elementos De la obra Y la destreza Para plasmar Los contrastes cromáticos En particular El blanco De la chimenea Y sobre el del Dolores Rubio Se ganaba Además de la semejanza A la maestría Del artista Para trabajar Texturas Como la de Paso O la de Terciope Cito El retrato Del señor Don Cayetano Rubio Puede considerarse Como difícil Y completo Triunfo Del señor Clavé Pues en él Ha atacado Y vencido Dificultades De la mayor Monta El fondo Representa Una riquísima Chimenea De mármol En la que Se apoya La figura Con mucha Nobreza Y encima De la cual Se ve Un espejo Un anelago Y otro objeto Desde luego Se comprenderá La suma Dificultad Con que Debe A tropezar El señor Clavé Para Armonizar El tono Blanco Del mármol Con lo restante Del cuadro Y solo Su vasta Inteligencia Su genio Distinguido De un inmenso Trabajo Pueden haberlo hecho superar Tan felizmente Esta dificultad Y dar a este Cuadro La completa Y dulce Armonía Que reina En todo Él Los planos Del rostro Son inocables En este retrato Por su perfecta Inteligencia El de la señora Donor El rubio Llama fuertemente La atención Por su verdad Absoluta Y por la riqueza Elegancia Y corrigidad De ejecución El vestido Que es de un magnífico Razo Está pintado Como una verdad De ilusión Que encanta El sofá Así como El terzo pelo Que lo cubre Son una prueba Del extremo Que puede llegar A la paciencia De una vista Y la exactitud En la imitación Siendo con Incompleta La ilusión Que produce Que los Que los Cetrallantes Dorados Del sofá Llegan a confundirse Con los del marco Del cuadro En los accesorios De este cuadro Así como Los del señor Con Galletano Rubio El señor Clavé Ha sabido Caracterizar bien El gusto De este señor Por las bellas artes En fin Este cuadro Es verdaderamente Admirable Y nosotros Creemos Que así Este Como el del señor Rubio Son los que Más trabajo Deben haber costado Al señor Clavé De cuantos Hasta ahora Ha presentado En nuestras exposiciones Termino Sin Rafael Apreciaba sin duda Las cualidades artísticas De Clavé En el retrato Pero no por eso Dejaba de declarar Como lo venía haciendo Desde la primera exposición Que lo que Verdaderamente Caracterizaba un pintor Era el género histórico Y se lamentaba De que el director No hubiera aprendido Ninguna obra En este sentido Desde que había llegado A México Por ello A partir de la noticia De que el señor Cayetano Rubio Ha encargado al señor Clavé En obra histórica No sabemos Si la llegó a ejecutar Pero no fue Sino hasta 1855 Presionado Por las circunstancias Cuando realizó La primera juventud De esa vela católica Al lado de su madre enferma Para cumplir Con la cláusula Que le obligaba Su contrato Con la Academia De San Carlos Pero tal vez El texto Que mejor expresa La personalidad De un Cayetano Sea una nota Necrológica Indicada a raíz De su muerte En 1876 Cito Tenía el señor Rubio Hábitos y costumbres De príncipe Era espléndido Como un rey Sus fábricas Eran palacios Sus casas Sostentaban Todos los esplendores De la opulencia Ilustrada Y el lujo artístico El suporte En sus trenes En todo cuanto Le pertenecía Echaba a celebrar Un sello de elegancia De simposidad Y de magnificencia Excusado es añadir Que con esto Dio granísimo impulso A las artes Y a los oficios Y le debieron servicios Econimientes Los artistas Y los artes santos Conversation peace En Tacubaya Y la fe Pagre Bacón El año Que también Presentó Los retratos De Cayetano Rubio y su esposa Llegó a México El polémico Francés El Papa Bacré Para representar Los intereses Del príncipe De Chambil Hijo Del desterrado Reyes Y del matrizado De Oaxaca La compañía De transportación Marítima Americana Reconocido Pintor De historia En su país En donde había Ejecutado Algunas de las Pinturas Para la Galería Histórica De Versalles Bacón Resultó Ser también Un destacado Repratista Y un Incusor De la pintura Costumbrista Mexicana Además De un Fervoroso Coleccionista De Antigüedades Prehispánicas Que llevó consigo Cuando salió Del país En 1855 Desde su llegada Al país Desde su llegada Al país Bacré Vio En el retrato Un periodo Rápido Y eficaz Para presentar Su capital Para ello Encontró Una manera De rivalizar Con el director De cultura De la academia Realizar Por cien De esos retratos De medio Cuerpo Al pastel Una técnica Ampliamente Practicada En el siglo XVIII Que ofrecía A la obra Una apariencia De espontaneidad Con sus prácticos Grasos Mediante Una paleta De refinado Colorido Y suaves Texturas La novedad A la técnica Le produjo Una creciente Getrela Que llevó A sus obras A los salones De las exposiciones De San Carlos Pero no conforme Con esto El artista Más Y si no Participó Y dejó Practicar En México Un género Entonces Desconocido La conversación Un subgénero De retrato Practicado Desde el siglo XVII En los Países Bajos Que se desarrolló ampliamente En Inglaterra En el siglo XVIII Por artistas Como Johan Zubani O Philip Versiel Entre muchos otros Se trataba De un retrato Agrupaban a los miembros De una familia Pero igualmente Nos salía De sociedades Y instituciones Para Mario Pras Una conversation Debe tener Cuatro condiciones Dos o más Personas Identificables Un fondo Que describa El hábitat De la familia O grupo Uno o más Acciones Que indiquen Conversación O comunicación Y diversidad Esta modalidad Reunía pues Tres géneros Al del retrato La escena costumbrista El paisaje Y la naturaleza Así En la cuarta exposición Así En la cuarta exposición Panguere presentó El retrato De uno de los hombres Más acaudalados De la época El del empresario Eustacio Varo El catálogo De la exposición Reciera Para Canota La familia Del señor Eustacio Varo Barrón En un senador Que da al campo Casa James Son Tacubaya Está alrededor De una mesa El señor Barrón Su señora E hijas Al fondo Se lo echó En un bebé Y parte de Tacubaya En realidad La descripción Del catálogo No daba cuenta De la riqueza Y originalidad De la obra Retratado En la terraza De su casa En Tacubaya Y sentado Detrás De una mesa En el mármol Eustacio Varo Liría de frente Al espectador Como si hiciera Una pausa En la lectura De su periódico Rodeado De su esposa Cátira Y su hermana Quienes posan Sentadas Y de Catarina Su hija mayor Y María Antón Y Dolores Las más pequeñas Que posan De pie La familia Parece disfrutar De una plaza Y la mañana En una terraza De su vida En Tacubaya Sobre la mesa De la mesa Se ha hecho Y el sombrero De Catarina Junto a una Rosas Que evocan Un paseo Matinal Por el jardín Que la pintura Dejaré En toda su amplitud Pangrema Unició detalle Para aludir A la placentera Vida campestre Que la familia Llevaba Llevaba En Tacubaya Y así Nos presenta Un inventario Detallado Del fino Gestuario De los retratados De las columnas Únicas De mar Del colorido Papete Oriental Del tibu Chino De los carrones De alabastro Rebosantes De flores De la mascota De las niñas Del torchero Dispuesto Que espera Sentado De espaldas De los caballos De la carroza Que se adivina A la derecha Y de la majestuosa Vista Del castillo De Chacultepec Todos estos elementos Contribuyen A crear Un ambiente De opulencia De un mundo Feliz En el que todos Se encuentren En orden El exitoso Y poderoso Empresario Con su pareja Y su residencia En el pleno Disfrute De sus posesiones Materiales Nacido en Cáiz De padre Hlandés Y padre Española El saque Barrón Hizo sus estudios En Inglaterra Para luego Esclarecerse En México En donde Residía Su padre Considerado Uno de los hombres Más poderosos Y acaudolados Del país Había cimentado Un enorme fortuna Sus negocios De importaciones Y exportaciones Se extendían Por el occidente Desde California Hasta Guayaquil Contaba Con importantes Contactos En China Y Europa Tenía inversiones En prácticamente Todos los ramos De la industria Así como Tienen raíces Su ascendencia Inglés Le permitió Convertirse En pozo De Inglaterra En el puerto De San Blas Su centro De operaciones Y su cuartiosa Fortuna En prestamista Sigo De los diferentes Infugaces Gobiernos Que detectaron Detectaron En el poder En 1821 En 1859 El contrabando No fue una De sus actividades Menores Entre 1846 Y 1848 Se trasladó Con su familia De su familia Según Jean Neillet El lujo pastoso De barro En las capitales Europeas Hace de él Un personaje Rino De los más Espléndidos Derrochadores De la comedia Humana De Balsá A donde llega Compra casas Servientes Coches Y caballos A su regreso En México Decide instalarse En la capital En donde adquiere Una casa En el centro Y otra En una de las Más espléndidas En Tacubaya La de Guillermo Hamison Manuel Paño Del álbum De Jitos Alrededores En la entrada Correspondiente A Tacubaya Se ocupó De dar su opinión Sobre la casa Hamison La que consideraba Una de las más Notables Junto con la Descantón Y el conde La cortina La casa Hamison Única Según creo Que de su género Existen Abre Fulparón Sus criados Entre rito De las niñas Jarrones De china Y otros Anamésis Con plantas Propicales Que adornan Un rico vestíbulo Del orden Paesto En el cual Está agrupada La familia Abba Terminó la cita Y así Entre hecho Y hecho Asestaba Pangre A su comitente Terribles Consideraciones Como aquella De que Habiendo Vivido En Europa Barron Cito Habrá conocido Que el dinero No es suficiente Para llegar al rango De la gente Distinguida O que Vuelvo a citar Tan solo Las personas Que se han levantado Del polvo Se refuerzan De guardar De guardar Las consideraciones De vidas Pues Carlos V No desebió Levantar Los pinceles Al cristiano Pero tal De esta Aceleración Más temeral Cómo acusar Pangre Ganó la partida De la misma memoria De la misma y última vez la presidencia de la República. En este que sería su último periodo presidencial, el general, quien adoptó por decreto para él y su consorte el título de Alteza Serenísima, gobernó con el mayor despotismo y ejerció el poder de una manera arbitraria que fue calificada por sus adversarios políticos como tiránica, pero sobre todo, desplegó un lujo en su vida personal, digno de cualquier monarquía, y una paternaria principesca al fiesta en fiestas, uniformes, carruajes y disposiciones que le ganaron el desprecio del pueblo y aumentaron la misma versión de sus críticos. En 1854-1855, los dos últimos años en que el general cumplía como presidente, el joven Juan Cordero, apenas llegado de Europa en 1853, se dio a la tarea de retratar al general y a su esposo. Luego de rechazar el puesto de subdirector de pintura que le ofreció Bernardo Couto, presidente de la Academia de San Carlos, y de la exposición pública de su rivalidad con Pélegrin Claré, vendida también en la prensa, por lo menos decidido a toda cosa ocupar la dirección y no la subdirección de pintura, se lanzó a realizar el retrato puesto el general vestido en uniforme militar y galardonado con todas sus medallas, dirigiendo su tropa, paralógicamente, bajo el castillo de Chapultepec, con toda la intención de ganar su favor, pero no conforme con ello decidió apuntar a la parte más vulnerable del leo presidencial, su esposa. En un salón del Palacio Nacional, tras una ventana con la que se aprecia la torre poniente de la catedral y el follaje de algunos árboles de la Plaza Mayor, Dolores Costa de Santana posa de pie con la cabeza ligeramente volteada hacia la izquierda, esquivando así la mirada del espectador. El coso vestido de cera que porta, en color oro, con fondo blanco y ornado con aplicaciones de hojas de camellia con las que se enredan hilos de perlas, comprimido por el corsé, voltea su exberta figura dejando los hombros al descubierto y marcando el estrecho talle y la limita cintura, ligeramente más gruesa que su cuello, de repente un follar doble también de perla. Una cadena con el Águila Nacional corona su cabeza rodada en la parte posterior con un elaborado tocado de flores. Los guantes blancos que cubren sus manos y parte de sus brazos se confunden con el tique hibio de su piel. En la mano izquierda lleva un abachico de plumas y en la derecha un pañuelo rotado. Como en los retratos de luz de los rubio y barro, los elementos decorativos tienen un papel fundamental para aludir a los ambientes bujosos que presidían los retratados. En este caso, se muestra un espejo de marco dorado, una consola de hermanos sobre la licea de mojarón de porcelana con rosas y un reloj de estilo rococó remandado con la escultura de un cazador un cortinaje de damasco rojo, un sillón forrado de su pelo azul con ilustraciones de nácar y una espesa alfomba. En este retrato, como en ningún otro, Cordero marcó con la mayor usaría los contrastes románticos entre los colores primarios, el rojo del cortinaje, el azul del sillón y el amarillo del vestido, todos juntos, confiriéndoles una brillantez comparable a la de los retratos de rubio de Clarín. El cuerpo de Dolores Tosta marca un eje vertical en el centro de la composición, solo roto por las curvas horizontales que forman los hombros desnudos sin la falta de su vestido. La rigidez uníptica impuesta a su pose le coge y era una emergencia hierárquica en clara alusión a las imágenes monárquicas, áuricas. Esta rigidez escultural es apenas quebrantada con un detalle de croquetería que Cordero quiso mostrar. El pequeño pie que asoma del arco del vestido envuelto en un zapato de seda amarilla y que aunaba la grasa en el rostro parecieran ser los elementos que mejor retratan el proverbial encanto de Lulita. Tan conocida era la afición del general Antonio López de Santana por el juego y las apuestas como su debilidad por las mujeres. Así que apenas a 40 días de haber fallecido su primera esposa, Marínez García, compreía anuncias el 3 de octubre de 1844 en el salón principal del Palacio Nacional con Dolores Tosta. Una bella jovencita, según diría Carlos María Bustamante, de 17 años a quien él casi triplicaba de edad. A padrina de Don Solenmeato, el vicepresidente Vicente Cananizó. De la misma manera que alguna vez llegara a tomar posesión de la presidencia, estaba ausente, así también era generando un plazo de matrimonio mientras encontraba en su asinta, firmando con su apoderado Juan de Dios Cañero, quien acompañó a la novia y le hizo los honores correspondientes en las diversas ceremonias. Una función de teatro y una corrida de todos se efectuaron para celebrar el acontecimiento. Todo ello bajo el mal vialado escándalo social que se produce en la capital, ocasionado por el poco acato del presidente, al viejo y a la guarda de lejos. Por ver, casi no por su propósito. Presentó el retrato a su alteza serenísima, quien según la prensa quedó muy complacido de este obsequio y manifestó mucho aprecio al artista, tanto que unos días después creó la orden del mérito artístico para condecorarlo. Y haciendo uso de las ilimitadas facultades que le otorgaba su vestidura, en junio de 65, firmaba una carta dirigida a Ricardo Couto, ordenando que tal luego concluyera el contrato de Cade y se nombrase a Juan Rodelo, director de cultura en la academia, con dispensa del concurso y cualquier otro requisito. Couto, haciendo gala de su talento diplomático, se negó a obedecer semejante a propiedad a los estatutos de la escuela. Se atrevió a impugnar la visiva presidencial, pero a menos de dos meses, en la madurada del 9 de agosto, Santana huía del Palacio Nacional derrocado por la revolución de adultos. Sin embargo, en la prensa se habló una larga polémica entre los alumnos, los maestros, la funda de gobierno y los diferentes grupos políticos por definir quién le dio que va a la dirección de cultura. La academia, por varias razones, no era lugar más a propósito para presentar el retrato de la señora presidenta, así que Cordero abrió su estudio, como yo lo había hecho antes, a los interesados en conocerlo, publicitando las horas de visita en los diarios. Sus seguidores no tardaron en ese público al que consideraba el último logro artístico del joven vitor. Bajo el título de retrato de su alteza serenísima, señora Doña Dolores Costa de Santana, en el siglo XIX, reprodució un artículo publicado originalmente de Udelaldo, firmado con las iniciales EGB. El periodista, luego de hacer notar la grande concurrencia que se daba cita para apreciar el cuadro y describirlo, pasaba lista a las grandes pinturas realizadas por Cordero, incluyendo Zorra Mural, para paragonarlas con el retrato de Dolores Costa. Cito, en este cuadro vemos al doctor de Colón, de la lútera, de la oración del cuerpo, de la samaritana, y al que en el magnífico templo del señor de Santa Teresa está firmada su inmortalidad y su gloria. En efecto, el cuadro, si como retrato tiene un merito indiscutable, con su perfecta semejanza, como cuadro de composición, ¿acaso lo tiene mayor? Hay de una figura raramente combinada, la dobleza, la dignidad, la dulzura y molestia del natural, y de los accesorios y adornos llenos de originalidad, un gusto y un helenaje exquisitos. Todas las líneas del cuadro son simpáticas, graciosas y variadas. Su dibujo nos ha parecido la verdad en extremo vigoroso y alegre, que todo produce en el espectador sentimientos agradables e imperecedidos. Hasta aquí el artículo pasaba por una reseña que sólo tenía como intención dar a conocer el retrato, emular sus cualidades y recordar las grandes realizaciones de Cordero. Sin embargo, bajo el tono aparentemente inocuo de la nota, el antipunista se refería después a los sentimientos tan ciertos que abrigaban el corazón de artista de Cordero, y que lo llevaron en signo de ofrenda a realizar un retrato de la familia de su aldeza serenísima, quien tanto había hecho por las armas, y con verdad de ironía subrayaba la condición del Cordero como discípulo de la academia. Sino, el establecimiento de San Carlos, de que sí como nuestro artista, debe soltar su actual preponderancia a la magnanimidad de su aldeza serenísima, quien antes de ahora le ha impartido una ilustrada y generosa protección. Pues bien, el señor Cordero dedica a una persona de la familia de ese generoso protector un precioso fruto de su talento, pagando, si pagar se puede, sepejante deuda a su nombre y el de los artistas mexicanos. El amor y predilección con que su aldeza serenísima ha visto a la academia. En México, preciso es confesarlo, no se había emprendido y llevado a cabo una obra como la de que hablamos. La polidencia había reservado a un mexicano la visión de dedicar esta apreciable novedad a quien por tantos títulos es acreedor a este homenaje. De esta manera, el periodista volvió a poner el dedo sobre la llaga, colocaba el retrato como un ofrenda a Santana en nombre de los artistas mexicanos por su protección a la academia. Ponderaba la superioridad de Cordero sobre cualquier otro artista en el país con aquello de que México no se había emprendido y llevado a cabo una obra igual, en referencia directa a la obra del cabello, que el retrato se caracterizaba por ser de medio cuerpo y de menor formato. Y por último, enfatizaba el carácter mexicano de Cordero, contrapuesto a la nacionalidad extranjera del español clavento. Es posible que las circunstancias políticas y la visión profesional que motivaron a poner o pintar el retrato de Dolores Sosca hayan definido el estilo cortesano de la obra, así como las acrobacias técnicas expresadas particularmente en el colombino que la caracteriza, en la descripción minuciosa de las superficies luminosas y de las ricas texturas tan intensamente brillantes y en la abundancia de placeres visuales, además de haber votado por el retrato del cuerpo entero que desafió la producción de su contrincante. La excelentísima señora presidenta, como también se solía nombrarla en las celebraciones oficiales, o Dolores Sosca de Satanás cuando la llevaba el grupo, se encuentra rodeada de una atmósfera artificial y sensual. Ningún libro, ninguna incidia religiosa en su recinto que apelase a la cultura o al favor religioso, que por cierto dedicaba parte de su tiempo a presidir funciones religiosas, a visitar conventos, a presidir posesiones y repartir precios en los colegios de minas. Por el contrario, los objetos con los que representó el pintor, el abanico y el pañuelo, constituían objetos femeninos indispensables para la realización, para la socialización en bailes, tertulias y otras reuniones mudanas a las que era tan afecta a la lunita. Pareciera que la retratada fuera a presidir una ceremonia oficial. Además, como en los retratos precios, Dolores Sosca parece vestida con traje de gala y las colores de su tocado ostentan precisamente los colores del álvaro nacional, lo que junto con el águila de la corona y sumado al carácter presidencialista y adornador del retrato podría sugerir la personificación misma de la nación como era tradición en el siglo XVIII. La primera imagen fue un retrato. Enhorabuena y deseosa de conservar la imagen de su amado, quien al día siguiente abandonaba el país, la docella corintia de un padre o un pares, del niño su silueta reflejada en la pared mientras éste dormía. Su padre, Alfadero, no hizo más que rellenar la figura con Marcilla, revisando el primer retrato. Este relato, contado por Plinio, el viejo en su historia natural, fue considerado en la cultura occidental como el mito de la invención de la pintura, pero también el retrato. Amplamente difundido del siglo XVI, fue retomado como tópico literario con numerosos poetas en los siglos siguientes como Charles Perrault o y el ángel. En la segunda línea del siglo XVIII, la sensibilidad romántica se apropió de la narración, dotándola de una cuestión sentimental que sirvió de inspiración a un trío número de artistas, entre ellos a Joseph Wright of Death. Con el doloroso ritual del amor y la separación como fondo, la invención del retrato se presenta como una respuesta a la exigencia humana de la memoria, a la necesidad de aprender una imagen que se sabe inexorablemente perdida, fugitiva o esquiva. La historia de Plinio, junto con otras de la mitología clásica o de la cultura cristiana, nos lleva a reflexionar sobre la sexta necesidad humana del retrato como la materialización de la memoria y de la eco-reposición. Sin embargo, esta es sólo una de las múltiples cuestiones del retrato a la que deben sumarse otras. Las vinculadas al ejercicio del poder político, militar y religioso, a las prácticas sociales y culturales, a la conformación de identidades e incluso al pensamiento mágico. Durante el siglo XIX, el retrato conservó su prestigio como símbolo del poder y identidad, pero su posesión y exclusividad, concebidas como un privilegio de las altas jerarquías, se puso a la exposición de otros grupos sociales. El derecho a la imagen, reclamado como privativo de los grupos hegemónicos en las sociedades testamentales, como lo era la Nueva España, se democratizó de su práctica se hizo extensivo a otros sectores. Por otra parte, esta creciente demanda convirtió al género en uno de los principales medios de subsistencia de los artistas, a falta de condiciones más ambiciosas por parte del Estado o la Iglesia. Acaso por el feliz equilibrio que lograba en sus obras, entre la exactitud física del modelo y la idealización a la que era sometida, perdió una vez el retratoista más felicitado de la burguesía mexicana entre 1848 y 1868 en la Ciudad de México. Las decenas de retratos que se llevó el deputado lo llevaron a declarar a su amigo Flávio Lorenzal en 1860, que ya los hacían sin gusto. Su prestigio en este género solo se dio bajado brevemente por Juan Cordero y Eva Pancré. Con todo, la producción de artística de los tres se convirtió en paradigmas seguir con los artistas de las siguientes generaciones. De Clavé y Cordero emularon las voces elegantes, los hombros con cortinajes o jardines, las ricas texturas de las telas y los mostrosos pliegues. La práctica de emplear como fondo de las pinturas una amplia vista del sitio que rodeaba las propiedades de los retratados, como lo hizo Jandré en los retratos de barro y los polidura, tuvo también un gran éxito. Así lo muestran el retrato de familia, el retrato de los niños Escalón, ambos de Divucio Sánchez, tanto como el retrato de Juan Farías y su esposa de 1896, mejor conocido como Los Hacentados de Boca de Antonio Estebanías. Surgido de la sombra de la noche en el vito de los orígenes de la pintura, el retrato es la búsqueda de una sombra, una sombra que ha materializado en finitas y nuevas identidades a lo largo de los siglos, que ha pretendido trascender la muerte, consolar la ausencia, registrar la fugacidad del tiempo, fijar la memoria o detectar la vanidad. Una sombra inacible que se presenta como imagen, pero que es solo ilusión, la ilusión del poder y la riqueza del oscurio, los barro y los santana. Gracias. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!